Si las paredes de esta mansión en Vancouver pudieran hablar, tendrían algunas historias interesantes. Construida originalmente para el empresario Albert Talk en 1918, fue ocupada más tarde por el vicegobernador de Colombia Británica. Después, la enorme mansión se convirtió en el hogar de un grupo de monjas católicas. Con los años, la casa fue utilizada y abusada por la industria del cine, hasta ser abandonada. Ahora, un multimillonario inmigrante chino llamado Shao Mingfei está gastando millones de dólares para restaurar la antigua gloria de la residencia apodada The Rosemary. Se enamoró de ella inmediatamente. Ha vivido en Vancouver por bastante tiempo y viajó aquí y visitó. Tan pronto como vio la casa, creo que dos días después puso una agresiva oferta para comprar la casa, solo porque se enamoró de ella. La casa no recibió mantenimiento durante varios años, dando lugar a fugas y putrefacción, por lo que los constructores comenzaron recorriendo habitación en habitación, para averiguar lo que podría quedarse y lo que tenía que irse. Muchas de las habitaciones necesitan una renovación completa, algunos un poco más que algo de cera y pulir. Ahora estamos en la parte divertida, donde hemos restaurado todas las habitaciones existentes y ahora vamos a reconstruir y rediseñar la cocina, el sótano, la planta superior y cada una de las habitaciones, lo que es genial porque nos permite desbloquear la visión de los propietarios de la forma de cómo conectar todo con la nueva construcción. El exterior de la casa está protegido por estrictas regulaciones al patrimonio de la ciudad de Vancouver, lo que significa que los constructores están trabajando aquí en un plan para restaurar The Rosemary a su condición original. Al estar enlistada entre los 220 edificios protegidos por las leyes de patrimonio en Vancouver, las características exteriores deben restaurarse y conservarse tal como fueron diseñadas originalmente. Se estima que la restauración de The Rosemary tardará alrededor de un año y se habrán invertido unos 6 millones de dólares en el proyecto. Con información de la oficina en Vancouver, Canadá, Noticias Xinhua.